Allá hemos podido llevar más de tres minutos, porque es muy importantísimo. El sistema de Isla le sienta bien a usted, ¿no? Porque marcó contra 9 de julio, ahora marcó dos veces. Sí, por ahí, de local no saben las cosas, hoy no hicimos el mejor partido, pero como decía recién el colega tuyo, se ganó a la central, y la verdad que nos vamos contentos y nos vamos orgullosos, pero puede que tiene un juego impresionante. Bueno, si no se sufre, no se vale. Contale o describirle la situación al oyente que te esté escuchando, que cae, te salta cuando le metiste el cabezazo y la soledad te entraba. No, la verdad que me está haciendo es inexplicable por el hecho de que no lo esperaba, y bueno, se dio el gol de triunfo, la verdad que emocionante, y como te dije recién, para este grupo y para la familia de todos, que la verdad que cuando nos va mal sufren muchísimo y nosotros también, así que este grupo, la verdad que se destaca, se destaca por algo y por el corazón que tiene y por la unión, así que bueno, nunca bajamos los brazos y como te dije recién, se ganó la central y si no se sufre no vale, así que hoy ganamos la central.